En cuanto hace en materia de delitos electorales, es una jornada ejemplar y muy tranquila. Se aprueba de secuestrados, levantados. En la Fiscalía no tenemos conocimiento de ello, más que las notas periodísticas que andan ahí, pero no hay nada que a nosotros nos permita poder dar una declaración al respeto, porque simplemente no la tenemos en investigación ni hay una denuncia con nosotros. Fue un balance positivo, no solamente para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, sino para la ciudadanía aguascalientense en general, dado que tuvimos alrededor de 35 reportes ciudadanos, de los cuales únicamente se formalizan cinco carpetas de investigación. Decirte y decirle a la ciudadanía que estos 35 reportes fueron atendidos en su mayoría, incluso personalmente por un servidor. Fueron reportes que se descartan, que hubiera algún hecho que pudiera consistir en un delito electoral, pero sí se inician cinco carpetas de investigación, carpetas que vamos a estar investigando a lo largo de este mes. Denuncias efectivas, únicamente cinco, que son las que te comento que se inician estas cinco carpetas de investigación. Sin embargo, estas son cuatro de ellas por un tema de incumplimiento del deber de funcionarios electorales, básicamente estos funcionarios designados para integrar estas mesas directivas de casilla, y que no asistieron y que no han acreditado hasta el momento una causa justificada. Sí, es la primera vez que iniciamos en Aguascalientes y esta fiscalía especializada la investigación de un delito como tal. Un delito que yo tengo la confianza que conforme vayan avanzando las investigaciones y las etapas procesales, bueno, se deje de dar y que nos deje de hacer batallar tanto a las autoridades electorales como a la ciudadanía. Y otra más por un tema de una credencial vencida, sí, y no dejan votar a la persona, pues ahí sí recordarle a la ciudadanía que para ejercer el derecho al voto, pues precisamente tenemos que cuidar y tenemos que estar al pendiente de que nuestra credencial de elector sea vigente. Sin embargo, esto mismo es lo que es parte de nuestra investigación, conocer si realmente esta identificación, esta credencial para votar se encontraba vigente o no. De las otras que me comentas, nosotros en la fiscalía no tenemos conocimiento de algún otro delito más fuerte que haya puesto en riesgo la seguridad. Aquí quiero aprovechar para comentarte que tuvimos una jornada histórica en cuanto hace a la actividad de paz que hubo en estos comicios. No hubieron delitos o conductas violentas identificadas con algún delito electoral y celebrar y felicitar a la ciudadanía y a las autoridades este comportamiento. Sí, en los últimos años teníamos cuestiones como compra del voto, transporte de personas, condicionamiento, en fin, conductas que incluso habían varios detenidos. El proceso electoral existieron más de 15 detenidos, el anterior y los anteriores, así era la costumbre, y estábamos incluso sorprendidos porque no tuvimos ni una sola persona detenida. Entonces, esto habla muy bien de la ciudadanía de Aguascalientes y de la garantía que estamos entregando nosotros como autoridades, tanto el Instituto Estatal Electoral, el Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, las corporaciones policíacas, las fiscalías, la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada para garantizar precisamente esta paz en los comicios y la garantía de que el derecho político electoral al voto pasivo y al voto activo está garantizado. Nada más felicitar a la ciudadanía por el comportamiento de la pasada elección del pasado domingo y enhorabuena por Aguascalientes.